Este homicidio se presentó en la noche de este miércoles sobre la carrera 22 con calle 7B del barrio municipal. La víctima, quien recibió una herida con arma de fuego, alcanzó a ser trasladado hasta el hospital Rubén Cruz Vélez, pero por la gravedad del impacto perdió la vida. El oxiso fue identificado como Diego Fernando Gutiérrez González, de 34 años. Las autoridades judiciales avanzan con las investigaciones pertinentes para dar con los agresores de este homicidio que se registró en la Villa de Céspedes. Gracias.